Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle pues, ¿Por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tale la condición del hombre respecto de su mujer, no trae a cuenta casarse. Pero él les dijo, No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor Hoy, mis queridos hermanos, en el Evangelio hay una pregunta que le hacen a Jesús acerca del matrimonio, y Jesús responde con la misma palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ahí entendemos, cada uno de nosotros primero, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Y que es para siempre, para siempre. Por eso siempre que se intente separar una pareja, se está violando o se está atentando contra el plan de Dios para esa pareja. El plan de Dios no es que un hombre abandone a su padre y a su madre, y se dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Hoy es una invitación para que ustedes que viven en pareja, que son casados, pues hoy reafirmen ese compromiso que un día hicieron en el altar, donde dieron la palabra de amarse y respetarse durante todos los días de la vida. Valorar el don del amor de Dios, manifestado en el esposo o en la esposa. Que Dios bendiga hoy todos los matrimonios, todos los hogares, y Él derribe todas esas barreras que dañan la unidad de la familia. Desde tierra de María les envío la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!